Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterregente y en este caso vamos a ir con un tema que, según estoy viendo, cada vez más y más gente me está preguntando por ello y se trata de cómo crear los mejores mazos posibles, ¿vale? de cara a sacar el mayor número de victorias posibles en expediciones así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Vale, lo primero que quiero mencionar, gente, mientras estamos aquí, antes de que comencemos nuestra expedición ya lo comenté en el vídeo de farmeo, ¿vale? pero cada vez que nos embarcamos en una nueva expedición tenemos dos intentos, ¿vale? tenemos dos pruebas independientes por lo tanto, si en la primera vemos que se nos está dando muy mal o no nos han salido los pick óptimos o aquello que nos gusta jugar o aquello con lo que más práctica tenemos, siempre tenemos un segundo intento, ¿vale? por la misma ficha por lo tanto, no os preocupéis, ya sabéis que podemos entrar tanto con monedas como con fragmentos como con las fichas, que sería la opción que os recomendaría gastar siempre ya sabéis que cuando terminemos el prólogo nos dan una ficha y además en las cajas semanales simplemente con farmeo tenemos una ficha, ¿vale? muy interesante entrar en las expediciones para aumentar la cantidad de cosas que podemos farmear aparte de la cápsula épica que tenemos asegurada, aunque no ganemos nada sobre todo esos fragmentos, ¿vale? que podemos sacar bastante si conseguimos 6 o 7 victorias bueno, gente, antes de nada deciros que no tengo nada preparado, ¿vale? así que vamos a jugar una expedición sobre la marcha, vamos a hacer la creación sobre la marcha y así, pues según vaya surgiendo la creación del mazo, os voy comentando cosas varias antes de empezar con todo esto, ¿vale? tips, consejos, cosas que tenemos que tener en mente para meternos en expediciones lo primero, tenemos que hacer una baraja que vaya a funcionar las primeras partidas es decir, aprovechando las ventajas que tenemos de que vamos a jugar con 30 cartas por lo tanto, va a ser mucho más sencillo que robemos las cartas que tenemos en nuestro mazo sobre todo aquellas que llevemos varias copias, ¿vale? 2, 3, 4 o incluso 5 aparte de que tenemos que hacer una baraja enfocada a ganar las primeras partidas nuestra meta debe de ser de que para la partida 6-7 ya tengamos una baraja competitiva con esto quiero decir que se parezca a lo que estamos jugando en construido tanto en cartas meta como en campeones meta, ¿vale? es decir, aquellas cosas más fuertes sí que es cierto que hay excepciones y hay cosas que funcionan muy bien en expediciones y luego en el formato normal, en el de construido, no se terminan de ver, ¿vale? pero como idea general vamos a tratar de jugar todo aquello que conocemos y que sabemos que funciona bien en clasificatorias aparte de esto, respetar siempre una buena curva de mana que tengamos opciones de juego en todas las fases de la partida así como cierto equilibrio entre las cartas de unidades y las cartas de hechizo pero bueno, seguro que a lo largo de la creación del mazo, ¿vale? todo esto va surgiendo, por lo tanto, lo explicaré más a fondo a medida que vayamos creando nuestra baraja otra cosa que he visto que me habéis preguntado alguno de vosotros, ¿vale? hablando sobre las dos pruebas supongamos que la primera nos va todo viento en popa va todo rodadísimo y conseguimos 7 victorias si en la segunda prueba conseguimos también 7 victorias no vamos a tener una recompensa mejor, gente siempre la recompensa va a ser en base al mayor resultado de victorias de ambas, ¿de acuerdo? por ejemplo, si en la primera hemos ganado 2 y en la segunda 7 será una recompensa de 7 si en la primera ya habíamos ganado 7 y en la segunda ganamos 5 nos quedaríamos con la recompensa de 7 y con esto quiero decir, pues, la gente que esté sobre todo interesada en farmear cuanto más rápido posible fragmentos y cartas, ¿vale? dejando de lado la experiencia porque también ganamos experiencia en las partidas de expedición simplemente si conseguimos 6 o 7 victorias en esa primera prueba ya podríamos abandonar y reclamar, ¿vale? sin necesidad de jugar la segunda comenzamos la prueba y en este caso tenemos 3 campeones tendremos para elegir Kalista, Twisted Fate, Vladimir, ¿vale? con sus respectivas regiones Islas, Aguas Estancadas y Noxus de normal yo os recomendaría a gente que pilléis campeones que tengan muchísimo value es decir, campeones que por sí mismo ya sean fuertes pero que el mazo no dependa de ellos eso sí, que cuando los robemos den un bosteo importante ¿cómo podemos saber que campeones están más fuertes? aunque sí que es cierto que nos podemos guiar al 99% de lo que se juega en construido por ejemplo, gente aquí de las 3 opciones imaginad que estamos jugando partidas clasificatorias ¿cuál de estos 3 campeones es el que veríamos en más partidas de ranked en ladder? pues obviamente Twisted Fate Vladimir no es una mala opción pero siempre ha estado bastante abajo de tierra en cuanto a los campeones y Kalista también es un campeón que no termina de despegar sí que es cierto que tenemos buenas cartas tenemos la atrocidad tenemos la reliquia y aquí tenemos fortaleza que es muy buena como abrumar pero estamos buscando que el campeón sea un bosteo muy fuerte más que las cartas independientes que luego vamos a poder ir añadiendo en las diferentes rondas en este primer pick buscamos el campeón así como en el segundo por lo tanto en esta ocasión vamos a pillar Twisted Fate y aquí un poco volveríamos a seguir la misma mecánica lo que sí gente y hay que tener en cuenta la sinergia de campeones ¿vale? Twisted Fate sabemos que es un campeón que nos va a dar bastante control en la mesa y para ello necesitamos robar cartas aquí tenemos las opciones de añadir Demacia Jonia Piltover y Zaun con Freljord ¿cuál de estas opciones podría ya potenciarnos este primer campeón que llevamos que necesitamos robar cartas ¿vale? en primer lugar nos iríamos de cabeza a por Piltover y Zaun que tiene buenas mecánicas de robo y luego nos tocaría analizar el campeón que tenemos en esta opción que sería Heimer ¿vale? tenemos que pensar si este campeón en el caso de Heimer tiene buena sinergia con Twisted Fate en el caso de que no lo tuviese tendríamos que elegir otra opción por ejemplo podríamos jugar Lux ¿vale? Demacia es una región bastante estable en lo que a expediciones se refiere normalmente si jugamos Noxus Islas de las Sombras o jugamos Noxus con Demacia gente centrando nuestras elecciones en tener una mesa muy poderosa con unidades cada turno vamos a acabar con un resultado muy bueno en expediciones ¿vale? en este caso ya que hemos pillado a Twisted Fate pues siguiendo la regla de un campeón con más value que el resto que teníamos vamos a añadir Heimer ¿de acuerdo? tengamos en cuenta que al añadir Heimer han venido dos cartas que puede ser que no nos interesen demasiado y que para activar este gataclismo lo que necesitamos es jugar 15 cartas con nombres diferentes la verdad es que va a ser relativamente más sencillo jugando expediciones que consigamos esas 15 cartas que incluso en construido porque es muy normal que llevemos una sola copia de cada carta además tengamos en cuenta que Heimer va sacando torretas que también cuenta como cartas diferentes cada vez que lanzamos un hechizo por lo tanto a la hora de construir el mazo de primeras sin saber lo que vamos a jugar siempre tenemos que hacer caso de la curva de mana ¿vale? tenemos que intentar tener pues si estamos haciendo un mazo más enfocado al late tener algo para jugar en las primeras rondas y que no nos revienten y si estamos jugando algo muy enfocado a reventar en el early ¿vale? sería muy interesante volcar la mayoría de cartas ¿vale? en este coste inicial pero siempre sin descuidar el late ¿vale? porque en expediciones nunca sabemos si las partidas van a durar poco o mucho por lo tanto es recomendable en ambos casos gente tanto si jugamos late llevar cartas para jugar early como si jugamos early llevar alguna carta que nos pueda dar la condición de victoria en late ya sé que esto puede sonar muy básico pero seguramente hay gente a la que se le olvida y luego por supuesto atendiendo a las unidades y hechizos tratar de guardar un balance entre ambas cartas aunque estemos jugando como he comentado al principio pues una opción de mazo muy centrada en unidades como puede ser ese de mazia con islas o ese de mazia con noxus o ese noxus con islas ¿de acuerdo? tengamos en cuenta que los 3 puntos de mana para hechizos no podemos gastarlo en unidades por lo tanto estaríamos desperdiciando puntos de mana que nos daría un juego más acelerado si no metemos ninguna carta de hechizos vale siguiente opción gente volvemos a nuestro mazo vale yo en este caso he cogido twisted fate con heimer pero podríamos estar jugando cualquier otra cosa hagamos caso a la mecánica principal de nuestros campeones si tenemos una sejuani que escarcha necesitamos hacer daño al nexo si tenemos un ezreal que se mejora con esas chispas que tiramos a unidades enemigas tenemos que meter obviamente hechizos de daños a unidades si tenemos el ise que se mejora con arañas pues tenemos que meter unidades con arañas vale ya sé que esto también es de mucho sentido común pero obviamente vamos a hacer caso de las opciones que tenemos aquí donde podríamos sacar la mayor cantidad de cartas tanto en robo como en juego pues para favorecer nuestro heimer nuestro gataclismo así como nuestro twisted fate vale pues si echamos un vistazo a lo que tenemos aquí aquí tenemos una mercancía robada que si la jugamos con asalto robamos una carta más es decir robaríamos dos y aparte tenemos salvamento que desechamos dos y robamos dos así que con esta opción asalto y saqueo daríamos pie a ese robo de cuatro cartas que nos va a venir muy bien para una posible mejora de twisted fate y además para tener más cartas en mano y así jugar con heimer como con el gataclismo ya sé gente que el gataclismo o gatástrofe vale podemos llamarlo de las dos maneras no es un campeón pero se trata de una carta épica que en este caso va a ser una condición de victoria así que también echad un vistazo cuando metáis los picks vale si aparece alguna épica y si esa carta épica puede suponer una condición de victoria extra al mazo para añadirlo como por ejemplo puede ser ciria en el caso de demacia vale que nos da más uno más uno y temibles a todas las unidades cuando ataquemos así que aparte de los factores sinergia a la hora de las elecciones tenemos que tener también en cuenta la rareza y mirar si puede aportar una condición de victoria extra vale gente nuevamente estamos en la selección cuatro de quince quiero comentar que cuando estemos completando el mazo ya sabemos que las primeras dos pasos las primeras dos opciones son las de campeones luego vamos a tener una de cada vamos a tener una elección de carta salvaje y una elección de carta sinergia las sinergias quiere decir que siempre nos van a dar opciones que están relacionadas con el mazo y las opciones salvajes quieren decir que siempre nos van a dar cartas de forma random vale siempre con las regiones que hemos escogido vale aunque no peguen nada con el mazo siempre van a ser de las regiones que tenemos dentro del mazo si ya hemos escogido las tres si todavía tenemos dos nos puede aparecer esa tercera por lo tanto dentro de las opciones random si no encontramos nada que combine con lo que estamos jugando nada que tenga sinergia podemos hacer caso a dos factores el primero como ya he comentado la épica si nos va a añadir una condición de victoria extra en este caso descartaríamos la mano robaríamos tres que nos vendría muy bien para Twisted Fate y haríamos tres de daño a una unidad enemiga puede ser una carta muy interesante en este mazo vale pero si metemos el experimentador tenemos que estar muy concienciados de que para ese turno seis que lo juguemos nos quede una carta en la mano o no nos quede ninguna por lo tanto haciendo esta opción de aquí ya estaríamos condicionando a jugar un mazo mucho más rápido luego en otro caso gente aquí tenemos también otra opción bastante viable porque lo que va a hacer es que nos va a añadir unidades nos va a añadir mesa que hasta el momento en los primeros turnos solamente tenemos el as del billar por lo tanto estaríamos metiendo dos unidades de coste dos que podríamos jugar en ese turno dos ya no porque nos vaya a beneficiar en el mazo sino sobre todo para defendernos de todos esos mazos que jueguen tipo agro en expediciones y además vidente iluminado se beneficia del lanzamiento de hechizos de momento dado que llevamos varias mecánicas que nos van a dar robo de cartas voy a desechar el experimentador porque siento que es más probable que robemos alguna de estas copias que nos dan robo de cartas a que robemos el propio experimentador por lo tanto si nos pillan algún momento en el que tengamos cinco o seis cartas en la mano y no podamos jugarlas de forma continuada más que beneficiarnos nos puede perjudicar por la contra si tuviésemos de momento un mazo mucho más rápido y con un coste más bajo seguramente tiraría por él así que vamos a meter vidente e invasora siguiente opción de momento no veo nada que me llame demasiado obviamente no vamos a ir a por las opciones de monstruos marinos porque para nada estamos haciendo un mazo de monstruos marinos y entre las dos restantes podríamos meter una escarcha y un poro que tendríamos un turno uno o podríamos meter dos unidades más de acuerdo siendo que ambas son de coste tres echamos aquí un vistazo y vemos que no tenemos nada para bajar a la mesa en nuestra ronda tres por lo tanto añadiendo estas cartas pues ya tenemos esa probabilidad de jugar unidad en turno tres en el caso de que no lo hayamos hecho en la ronda uno ni en la ronda número dos además tienen cierta sinergia entre sí la dama cuando hace daño a todo vale nos va a inflar a stefan por ese más tres más cero y también si hace uno de daño a la invasora lo va a aguantar por lo tanto van para adentro vale recordemos que nuestros campeones funcionan bastante basados en el robo de cartas y en el lanzamiento de hechizos y de momento llevamos ocho unidades y cuatro hechizos vale tenemos un coste de mana de momento bastante disperso y en este caso vamos a optar por la opción que nos añade dos hechizos como ya digo para compensar la balanza vale siguiente opción nuevamente tenemos cartas que no tienen nada de sinergia con lo que estamos jugando como no quiero llenar el mazo de opciones de Freljord porque vamos a ir dejando de lado cada vez más la región de Piltover y Zaun que nos interesa para que aparezcan esos hechizos en las rondas de sinergia vamos a añadir criaturas del coral y la bestia oculta que aunque no estemos jugando un mazo de desechar que sí que llevamos una copia gente que nos puede desechar dos y robar dos por lo tanto vamos a acelerar bastante esa llegada a en apuros o en profundidad en expediciones sobre todo en las primeras partidas es bastante sencillo que nos quedemos con 15 cartas por lo tanto no es una mala opción vale y así añadimos aguas estancadas y como ya digo no cogemos la delantera con la región de Freljord en este caso gente tenemos nuevamente salvamento que nos daría desechar dos y robar dos vale pero tendríamos una carta bastante useless siendo que no llevamos monstruos marinos y aquí tenemos dos opciones de Piltover y Zaun que de momento serían lo que nos podría llamar de primeras ¿no? el investigador está muy bien porque cuando lo jugamos ambos jugadores robamos una carta sí que es cierto que nosotros pillamos la ventaja de ese robot también la va a pillar el enemigo pero sobre todo nos va a beneficiar si tenemos a Twisted Fate y Patrulleros que si lo hemos robado cuesta uno menos esta ronda y por otro lado llevamos Robot del Desfile y Patrulleros ¿vale? esta carta me parece que tiene muchísimo value en expediciones cuando apoya a una unidad ¿vale? añadimos cuatro copias al mazo del aliado al que apoyamos por lo tanto aquello con lo que peguemos apoyado con el robot vamos a meter cuatro cartas en la baraja por lo tanto vamos a tener mucha más presencia y muchas más opciones de robar esa podría ser una bestia en el caso de que estemos jugando una partida que sea bastante larga y estemos en apuros así que tendríamos cuatro bestias ocultas más para robar desde el mazo ya sabríamos que jugaríamos como un 7-7 y lo mismo podríamos hacer con los propios campeones o con Steffen o con Vidente o con Invasora en este caso voy a desechar la opción de robar la carta y vamos a pillar esta bueno creo que esta vez no tenemos mucho que pensar mercancía robada si conseguimos ese asalto robamos una más vale ya de por si robamos una podemos robar dos con asalto activado y disparo místico dos hechizos necesitamos potenciar bastante la zona de hechizos vale para subir un poquito la balanza de este lado y ambas cartas tienen buena sinergia tanto con Heimer como con Twisted Fate así que para adentro nuevamente tenemos una opción de Threljord que en principio es la región de la que queríamos alejarnos poco a poco y aquí tenemos Piltover y Zaun con Aguas y por aquí también tenemos Piltover y Zaun con Aguas en esta ocasión nos dan dos hechizos por aquí uno por aquí aquí sí que es cierto que tenemos daño directo y también ese robo de carta y por este lado tenemos Chatarra que vamos a invocar escuridizos por lo tanto podemos jugar Mesa en turno 2 aunque no robemos las unidades y Ases en la manga vale que nos infla un aliado pero muy importante es una carta de coste 3 por lo tanto tiene buena sinergia con Heimer dado que nos pondríamos en la mano esa torretilla 3-1 con elusivo y siempre que juguemos una carta vale que nos dé bosteo tenemos que mirar si tenemos las suficientes unidades como para bostearlas obviamente en este caso de momento tenemos 12 unidades tenemos buena presencia en mesa por lo que es una muy buena opción dos hechizos para adentro bosteo otra vez gente tenemos una opción con muy buena sinergia creo que aquí no hay nada que discutir dos hechizos vale daño directo a la mesa como ya estamos diciendo que sirva para potenciar ambos campeones no y ese salvamento que nos va a servir para desechar dos y robar dos que va a venir muy bien para Twisted Fate así que para adentro y potenciamos hechizos 12-12 misma situación podríamos tirar perfectamente a por carterista punky y chatarra montada vale si no tuviésemos suficientes unidades y si que llevásemos muchos hechizos pero aquí tenemos una unidad que nos va a permitir robar una carta aunque jugamos en el late tiene buena sinergia con uno de nuestros campeones así como salvamento vale que también tiene buena sinergia con uno de nuestros campeones y al ser un hechizo también meteremos torretilla con Heimer así que para adentro lo mismo gente otra opción con sinergia unidad en mesa robo de carta aunque sea con fugaz chispa de daño a la mesa con nuevo hechizo sinergia con los dos campeones que estamos jugando para adentro vale gente estamos en la última opción de carta luego tendremos el intercambio vale en la 15 de 15 y aquí podríamos debatir si queremos coger un surfe a crestas vale que podemos jugar como unidad de late ya que es un coste 5 podría ser un buen finisher podría ser una alternativa de victoria porque no todos los mazos van a poder bloquear o van a poder matar a una unidad que tenga el usivo vale 4-4 así que muy interesante esta opción si lo que queremos es una condición de victoria adicional tendríamos que mirar el mazo y pensar tenemos algún bicho gordo en caso de que la partida se dilate bastante para poder tradear pues con esos bichacos que pueden tener Freljord por ejemplo pues nuestras opciones sería la bestia oculta vale que si hemos llegado a ese napuro sería un 7-7 tendríamos también a Tarkaz que es un 5-8 vale no es enorme pero podemos considerar como una unidad muy grande gente muy interesante tendríamos todas las torretas que vayamos jugando con Heimer y sobre todo Catastrofe vale hay que tenerlo en cuenta así que en este caso dado que sí que tenemos un par de unidades grandes para ese late vamos a optar por Pillarte Tengo y Disparo Místico que nuevamente son dos hechizos nos interesaba por la sinergia de campeones tener mayoría de hechizos frente a unidades y además todo lo que sea meter varias copias de una misma carta siempre nos va a dar un juego más estable y nos va a asegurar que al menos en todas las partidas jugamos un Disparo Místico así que para adentro y aquí estamos en la última opción gente 15 de 15 tenemos aquí la posibilidad de cambiar algo vale tendríamos cambiar una chatarra por una dama incendiaria mejoraría el mazo no demasiado cambiaría un poco su estilo lo mismo robot de desfile por la corredora de apuestas vale tendríamos que descartar y robar dos al final tenemos que pensar si este intercambio nos mejoraría el mazo vale tampoco sería lo más óptimo y aquí tenemos cambiar rastro de pruebas por investigadora perspicaz que ojito vamos a leer la carta se trata de que cuando jugamos una carta de coste 2 robamos otra carta con fugaz vale carta que tenemos que jugar en el turno o desaparece pero lo importante es que robamos una carta primero unidad de coste 4 vamos a ver si llevamos muchas unidades de coste 4 para jugar en ese turno 4 vale tendríamos una copia de twisted fate una bestia y nada más gente estos son hechizos no tenemos más unidades de coste 4 podríamos decir que perfectamente nos puede entrar una unidad para jugar en ese turno 4 pero es que encima tiene una sinergia con que cada vez que jugamos una carta de coste 2 robamos nuevas cartas con fugaz ¿cuántas cartas llevamos de coste 2? vaya pues va a ser que llevamos 10 por lo tanto es muy probable es muy posible que activemos la mecánica de la carta así que para adentro recomendación una vez hemos terminado el mazo no nos metamos a lo loco a jugar vamos a repasar lo que tenemos tenemos que ser conscientes de que cartas nos interesan contra los diferentes tipos de mazo vale como mano inicial si nos toca un mazo muy agro que sabemos que van a meter muchas unidades pues tenemos que buscar nuestro as del billar nuestras criaturas y cualquiera de las unidades que podamos meter en la mesa en los primeros turnos si nos encontramos contra mazos de control pues tal vez vamos a querer activar nuestras mecánicas vale de daño directo al nexo para poder hacer asalto y buscar esas cartas que nos den ventaja en mano y llegar más fuertes al late y en cualquier caso siendo que en expediciones la presencia de campeones al inicio es muy baja y que nuestros campeones tampoco son de un coste elevadísimo siempre sería una buena opción tener alguno de ellos como mano inicial una vez tenemos más o menos claro lo que compone el mazo pues ahora sí que es momento de jugar y a ver que nos toca vale gente tendríamos un aguas estancadas con Piltover y Zaun con B y Miss Fortune vale vamos a quitarnos patrulleros porque nos interesa que se active de que al robarlo nos cueste uno menos y nos vamos a quedar de momento con una mano inicial que no puede parecer demasiado fuerte no tenemos campeones pero sí que tenemos buena curva de mana de juego tendríamos turno uno, dos y tres en mesa así que hacemos se mulligan a patrulleros vale metemos un vidente que puede ser también una buena opción como turno dos y tenemos un salvamento ok nos han metido a mesa nos van a pegar de dos no interesa que suceda eso pues bajamos unidad y aquí tradearíamos directamente hay que tener en cuenta que ya se ha descartado una carta de la mano ahora vuelve a robarla cuando se la matemos por lo tanto estaríamos nuevamente en un punto muerto vale ambos con cuatro cartas en la mano ambos sin mesa y ambos con la misma cantidad de mana lo malo del as del billar es eso que nos da una carta con fugaz vale y ahora no podemos jugarla porque es un coste tres es una carta muy interesante para guardar al late pero bueno tampoco me interesaba comer esos dos puntitos de daño porque recordemos que no llevamos elementos de curación en el mazo vamos a meter vamos a meter algún spell en la mano si vale tenemos un elixir importante crear hechizos pegamos de uno no tiene para jugar nada en ronda dos vamos a perder nuestra cartita con fugaz una lástima pero bueno él se ha guardado dos de mana y nosotros nos hemos guardado ese puntito de mana que nos ha generado con armonía en serio no va a jugar nada nuevamente vamos a meter un vidente ya porque cada vez que juguemos un hechizo vamos a empezar a dar más uno más uno al mazo no tenemos unidades demasiado grandes pero si vamos jugando hechizos vamos a ir potenciando las unidades que tenemos en el mazo ok en el próximo turno se va a jugar bastante el amigo vale pues como sabemos que tiene bastantes cartas para jugar vamos a pegar aseguramos tres puntitos de daño estamos ya en veintiuna de cartas restantes por lo tanto como he comentado gente es que se llega relativamente fácil en apuros y en cuanto tiremos los salvamentos es que vamos directamente esto va a intentar tradearme ahí tenemos el elixir para buffar vamos a meter este de momento no voy a tirar los salvamentos vamos a aguantarlos un poquito a ver si robasemos a twisted fate y así tenemos tres de mana para hechizos para jugar en la próxima y si nos intenta tumbar esto de alguna le salvamos con el elixir de hierro y si nos mete todavía más daño y no podemos salvarlo con el elixir de hierro siempre 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 nos aseguramos que como es una ráfaga pues al menos vamos a dar más uno más uno entonces ya ha servido de algo la carta veinte además siempre interesa siendo que tenemos a twisted fate y a heimer en el mazo siempre interesa guardar algún spell y guardar algún spell que nos dé robo de carta tampoco queremos jugar muy a lo loco al igual que cuando jugamos fuera es importante tener la partida relativamente dominada sin volverse locos avanzaríamos cuatro si por lo tanto si tiramos un salvamento en cualquier momento gente esto lo podemos convertir en un 7-7 que le va a pillar por sorpresa vale vamos a pasar aquí no sé yo si pegaría en serio ok punto daño al nexo es muy probable que active yo creo que es muy probable que active algo con asalto no me quedo loco vale tenemos un tetengo que cuesta menos porque lo acabamos de robar vamos a quitarnos algo de bloqueadores eso tiene un disparo místico mejor a ver si juega algo en respuesta esto ya va a dar más uno más uno al aliado de más arriba a ver si podemos hincharlo más aún que nos salga con un más tres más tres el próximo aliado que robemos también es una forma de como no tenemos bichacos generarlos vale siempre que ataque va a robarse dos vamos a meterle ahí daño que si ataca lo podamos tumbar creo que vamos a meter más mesa y generamos una carta con fugaz tenemos muchísimo mana pegamos con esto nos bloqueará imagino que con el 1-4 pegamos con esto lo podemos poner como 7-7 si no bloquease con nada y nos dejamos ahí el vidente ojo eh ojo tenemos aquí opción de hacer pupa por este lado realmente vamos a ello vale ya he dicho gente que siendo una unidad que no tiene sinergia directamente con el mazo pues en expediciones sobre todo en las primeras partidas que tenemos 30 cartas nada más es que es bastante sencillo vale ahí nos viene la carta con fugaz twisted fate tenemos que jugar el disparo sí o sí a ver si podemos meter la twisted fate que es que encima nos viene como 3-3 vale me parece bien nos mete vulnerable al 1-1 vamos a meter 2 al enemigo más fuerte que sería el 4-2 por lo tanto no puede atacar por lo tanto no puede robar dos cartas con fugaz guay ahí se viene vi eh 10-5 ojo eh eso puede picar no sé si vi va a ir a por el 1-1 tiene que atacar con algo porque quiere robarse esa carta por twisted fate vale cosas importantes aquí a tener en cuenta vi se va a mejorar no podemos hacer nada pero no queremos que se robe esa carta no queremos que se robe esa carta por lo tanto salvamos por aquí damos ese más uno más uno y vamos a meter el disparo al nexo nos quedamos ya sin el vidente pero metemos otro más uno más uno wow si me lo tomo al final nice vale ahí va el más uno más uno lo tenemos a 5 ojo cuidado habéis visto su mazo también tiene buena curva tenía unidades de early podía haber jugado miss fortune que es un campeón más de early y luego tiene juego en el late o sea lleva mínimo una carta mínimo vi que le puede dar ese juego en el late está como 5 o 3 la invasora vamos a meter Tarkaz que nos puede hinchar esto y así tenemos peguemos con lo que peguemos si no tiene nada para vi y bloquea con algo vaya un 7-7 la misma que nosotros pegamos con ello directamente vale 7-7 tradea no vine y la tumbaríamos vale no nos quedamos con mala mesa hay que tener en cuenta ahora que nos hace 5 de daño el nexo cada vez que golpea una unidad así que cuidadito con el 1-1 igual tenía que haber pegado con él para perderlo vale vamos a guardar esos 3 de maná vamos para tirar salvamento patrulleros ojo 6-5 11 cartas quedan geimer todavía ni rastro y por aquí cuantas cartas 9 no está mal no gente worth por 2 un 6-5 ojo no la puede jugar en este turno vale ya no nos puede seleccionar por haber hecho eso a B o sea con B con ese contendiente al 1-1 por lo tanto en principio me pille lo que me pille se lo tumbamos ha sido un poco sin sentido ese pegar con la mecánica de analizar sabiendo que tenía el 1-1 que me estaba estorbando muchísimo me lo quería quitar de ahí algo tiene que jugar ¿no? vale ahí se viene B nos va a hacer 5 al nexo imagino que si pega tiene algo para darle cobertura tal vez no no 5 al nexo vale nos hemos quitado dos cartas que tampoco son la rehostia ahora mismo robamos 3 en el próximo con fugaz y si te digo que ni fun y fa si que es cierto que en el próximo deberíamos determinar esto vamos a guardar mano pasamos vale ahí tiene un block ahí tiene el block pues entonces metemos las chatarras que ahora mismo si que nos dan blockers pero queremos buscar el letal ya en este turno y robamos a la 3 con fugaz a ver si uno fuese heimer metemos torretillas no y ahora la carta normal vaya 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 podemos llegar a matarnos con la mecánica de robo si juego cartas de coste 2 robamos vamos a quitarnos vamos a quitarnos el 4-3 se vino gente gatito en expediciones no pasa nada ya he dicho que es relativamente fácil de activar pues justo le hemos robado 15-15 y al jugarse a sí mismo 16-15 catástrofe quiero unirse a la batalla directamente ver un 30-30 con abrumar y no tener nada para acabar con él es instant gg vale gente aprovecho para decir que siempre después de la primera victoria vamos a poder añadir un nuevo campeón en este caso podríamos meter a B y tendríamos 3 campeones pero no lo recomiendo vale recomiendo intentar enfocar nuestra baraja como si fuese un mazo de construido es decir pues imitar esas 3 copias de 2 campeones para así tener un juego mucho más estable y mucho más sólido en este caso pues volviendo a los puntos que ya he comentado anteriormente vamos a pillar a Heimer porque nos puede dar mucha ventaja de muchas maneras vale podemos llenar mesa con esas torretas aprovechamos todos esos hechizos que tenemos para jugar torretas además tiene muy buena sinergia con el propio catástrofe con la opción de cataclismo y llevamos disparo místico que es daño directo que nos viene muy bien y salvamento que nos sirve para en caso de jugar a Twisted Fate acelerar ese robo de cartas solo nos quedaría seguir jugando partidas de acuerdo y enfocar nuestro mazo de cara a ser una baraja competitiva cada paso que vayamos dando intentar deshacernos de lo que es ese random es decir de llevar una copia de cada cosa vale y centrarnos en tener varias copias de aquello que sea el núcleo del mazo o de lo que queremos funcionar en torno a ello porque prácticamente con cualquier baraja podemos optar a 2, 3 e incluso 4 victorias pero si que es cierto que para la victoria número 6 y número 7 necesitamos barajas que no tienen por qué ser un copypaste vale de lo que se juegan construido pero si con ese aire competitivo de acuerdo como ya comento pues todo aquello que nos interesa que nos salga en todas las partidas pues que tengamos al menos 2 o 3 copias de ello y porque no gente si hay alguna carta de la que se puede abusar y podemos meter 4 o 5 copias que tengan muy buena sinergia en el mazo por supuesto podemos pillarla así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra cualquier otra cosa que queráis decirme como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través del chat en mis directos en Twitch yugo con 3 y barra baja tv además estáis invitados a seguirme en Twitter arroba yugo games con 3 y dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós vamos a ver